¿Qué son los problemas que ves graves en la nación? El más grave de todos es la entrega de México a los Estados Unidos, a partir de las reformas, sobre todo la energética y la de telecomunicaciones, que fueron aprobadas sin discutir por esta legislatura. El territorio nacional ya es territorio norteamericano, así lo digo con toda seriedad. Y el plan es que el país sea un anexo de Norteamérica, incluso jurídicamente hablando. Hacia allá vamos. El gran riesgo de haber renunciado a la soberanía territorial sobre nuestro país implica la próxima entrada a nuestro territorio, si así lo consideraran indispensable los militares norteamericanos. Ya aprobaron antier que 25 mil policías norteamericanos que hay en México anden armados y que trabajen en los lugares por donde transitan los migrantes, el aeropuerto, Chiapas, el sur y desde luego la frontera norte. Pueden actuar como en su casa. Eso se llama entrega del país. Es una intervención terrible. Y hay que echarlo para atrás. Yo no quiero ser norteamericano, ni que mi nieto sea norteamericano. Claro que sí, Virgil, es donde... Claro que sí, Virgil, es donde...